Por el desarrollo de acciones dirigidas a la preservación, promoción, valorización, transmisión y uso de la indumentaria tradicional en su comunidad, se reconoció a portadoras y portadores de tradición en Michoacán, en el marco de la muestra de indumentaria tradicional del teanguis artesanal de Domingo de Ramos, en Uruapan. De la comunidad purépecha, el grupo Sitsiki recibió reconocimiento por la difusión y promoción de la indumentaria tradicional a través de la elaboración de muñecos con indumentaria de danza, ceremonia, de gala, ritual y uso diario, hecha con técnicas artesanales. A Carmen García Cruz, de la comunidad Mazagua, por dar continuidad a la elaboración de las prendas que integran la vestimenta tradicional Mazagua en la región oriente del estado. Sandra Mónica Juan Calvillo, de la comunidad Nahua, por sus aportaciones para recuperación y fortalecimiento del uso de la indumentaria tradicional a través de la transmisión de conocimientos a nuevas generaciones en comunidades de la región Sierra Costa. A Miguel Ángel Mérida Maya, por preservar las danzas de su comunidad y su transmisión a las nuevas generaciones, resaltando la importancia del uso de las prendas que caracterizan a la comunidad otomí en Michoacán. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.